Música Feliz de compartir en esta fiesta de la cubanía, en estos 30 años ya que tenemos en esta fiesta de la cubanía, feliz de que me hayan vuelto, valga la redundancia, a invitar, porque siempre que vengo a Granma me tratan con ese cariño, con ese respeto, y creo que Granma, principalmente vayamos, es un bastón para defender esa cultura, esa identidad. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la fiesta de la cubanía. Tres décadas en Identidad Viva.